Música Si en el filmamento un poco de ello tuviera esta noche negra lo mismo que un panzón con un cuchillito de una lunera cortara los hierros de tu calazoso Si yo fuera reina de la luz del día del viento y del mar cordeles de esclava yo me seguiría por tu libertad hay pena bailita bailita baila baila pena de mi corazón que me corre por la pena baila por la fuerza musical es lo mismo que un núcleo de tinieblas que de nada es un potro desbacado que no sabe dónde va es un desierto de arena baila 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 Yo no quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejen llorar tus pesares y estar a tus velas, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus oleares. Me duelen los ojos, te miras sin verte, reniego de ti, que tienes la culpa de tu mala suerte, mi rosa la fría. Ay, baila, bailita, baila, baila, baila de tu corazón, que me corre por la pena, baila, con la fuerza músico. Es lo mismo que un nubio de quimiembra y penana, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es un gloria luna, ay, pena, ay, pena, ay, pena, manita, pena. Gracias.